Más, a ver qué pexy, pues. Vamos a ver si nos hacemos la otra cien, baja. Mira, ma, esta es la partida de nuestra vida, Sergio. Aprovechemos. ¿Por qué, ma? Mira el vergazo de pollo que van en el otro. Oh. ¿Cómo? ¿Por qué? Más no saben lo que les espero, ma. Ya me mataron. Pero maté uno. No, 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 no. Me van a matar porque eres el masáculo de mi carlo. Mira, esas imágenes que no piensan venir, ¿no? Ya me mataron. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mmm! ¡Mata de bat! ¡Fuebo! y me mata con una pistola de lejos 18 18, dame una vida nooo, que pa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Están a 3! Se quiebra el solo con el azúcar ¡Gracias! 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 ¡Aquí tengo el respawn joven! ¡Estaba campeando! ¡Gracias! 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 ¡Mira a ver si no! Como me mata ¿no? ¡Seguro, Charles! ¡Seguro, Charles! ¡Friendly airstrois! ¡Francher airstrois en la calle! ¡Enemy, ha de flea! ¡We've taken the lead! ¡Seguro, brother! ¡Seguro, Alpha! ¡UABP, Rae! ¡Contentando! ¡Atracando! ¡Seguro, Charles! ¡Suscríbete al canal! 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 Otro helicóptero, no me sé cómo me lo saco talén Mirá, estamos tres para cinco Se la está matando verga La UAV está en línea ¿Qué parla no apareció atrás? Quiero los puntos Qué espabil, mira cómo que de llover más Mirá, no, no te aproveché de los No, no, es demasiado, calla, no No te aproveché de los marritos Mirá yo trece, pero mira cuántos maté Y yo me maté varias veces más para agarrar este El helicóptero, la racha, ¿te es nuevo? Sí, man